Este miércoles llegó a Nuevo Laredo la unidad móvil para realizar exámenes de papá Nicolau, exploración de mama y además efectuar la prueba del virus del papiloma. La unidad fue instalada frente al módulo de salud ubicado en la calle Canturrosas de la colonia Nueva Era, donde el personal de enfermería especializado atendieron un buen número de mujeres, donde todo fue completamente gratuito. Con información de Daniel Sandoval, para Líder TV, César Cruz. ¡Gracias!